¡Papá! ¡Ja, ja, ja! ¿Lo ves? No todavía no. Contrato es legal, válido, imposible de romper, inclusive por ti. Debo añadir que siempre me han gustado las buenas ofertas. La hija del rey del mar es una mercancía codiciada. Pero estaría dispuesta a intercambiarla por otro pez aún mejor. Erika, ¿dónde vas? La perdí una vez. No pienso volver a perderla. ¿Aceptas o no? ¡Ja! ¡Trato hecho! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No está! ¡Papá! ¡Es mía! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Es un monstruo! ¡Ay! ¡Suéltame atrevida! ¡Un control! ¡Ay! ¡Humano tonto! ¡El empenado! ¡Tras él! ¡Vamos! ¡Despídete de tu adorado! ¡Aaah! ¡Mis, ¡mis pequeños miserables, estamos! ¡Que ando! ¡Májate conmigo! ¡Arário! es como yo yo te digo Tienes que irte de aquí no, no te dejaré yo te digo ya sí yo lo hice me lo he hecho me lo haces con el día de hoy así que te rindo sí, yo te digo ¿qué dices? ya Eres un despreciable, insignificante, tonto Cuidado El gobierno entero, las olas hacen lo que es mi voluntad Todavía no es esto ¡Erik! El mar es su escoria Se doblegarán ante mi poder Y llegó el... Yo todavía no es esto ¿Verdad? Yo todavía no estoy en contra Quisiera, estoy en contra ¿De acuerdo? ¡Erik! 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 ¡Qué es lo que se hizo!! ¡Erik! ¡Ah! ¡Ah! Ya la mataron.